Ante el inicio del paro indefinido convocado por el Fresides San Martín, los mercados 2 y 3 de la ciudad de Tarapoto abrieron sus puertas y desarrollaron sus actividades comerciales de manera tranquila, pero pendientes de probables desmanes que podrían registrarse. Comerciantes de algunos puestos optaron por no atender al público, mientras que la gran mayoría atendió a sus clientes con normalidad. Una comerciante vendedora de pescado dijo que las amas de casa llegaron desde tempranas horas para realizar sus compras, por lo tanto, ellos no podían dejar de trabajar. Señaló que ante la crisis política que atraviesa nuestro país, estaba de acuerdo con la movilización. Aseguró que no tiene miedo las marchas porque hace varios años, desde que vendía en el antiguo mercado número uno de nuestra ciudad, conoce cómo se desarrolla. Señora, buenos días. ¿Cómo va la asistencia pública aquí en el Mercado 2? Como dijo, normal. Normal, porque se quiere trabajar. Normal. A pesar de que se ha anunciado el inicio del paro indefinido, ¿no? No, eso ya pues nos va a partir de las 11, ya se va y se acompaña. Hay derechos para eso. Pues también tenemos ese derecho de querer trabajar. Quizás de repente ustedes como comerciantes han tomado algunas medidas preventivas de repente. No, no. Es que nosotros ya conocemos como viejas. ¿Cómo es este movimiento? En tiempos de centurión, en tiempos del otro señor, que tienen paros a partir de las 10, 11 y antes acompañábamos nosotros. Es un poquito más complejo. Es que decir que en varias oportunidades ustedes han apoyado a las huelgas, a los paros, ¿no? Yo te digo, pues, esto, yo tengo 65 años. Años atrás a partir de las 15, a partir de las 15, a partir de las 15. Es un problema de la vida, ¿sí? Sí. Pero entonces, siempre abríamos el mercado, el mercado número uno, cuando existían, el tipo de paro de los paroferos, todo, ¿sí? Tenía el grupo que venía allá a hacer cerrar al mercado, a las 15 de la mañana, a las 15 de la mañana. Pero debemos venir el sitio para comer. Hay algunos compañeros de comerciantes que no han venido a su centro de labores, a expender sus productos. A veces, a veces también. ¿Quién viene? O no viene. Pero nosotros que somos del diario, no podemos dejar de venir a venir. Porque les afecta grandemente, ¿no? No podemos venir. Tenemos compromisos que pagar. Doña María Carmelo Ramírez dijo que no podía dejar de trabajar porque existen compromisos que tienen que pagar. ¿A qué asistan? Normal, tranquilo. No, no es la primera vez de estas cosas que se hacen. Ya son, wow, repetidas veces. Nosotros, ¿cómo te cuento yo? Como vieja, ya son nunca. Muy bien, señora. ¿Cuál es su nombre de usted? Yo soy María Carmelo Ramírez, vendedora del mercado número dos. Pescado, ¿no? Pescado. Ex-vendedora del mercado número uno. Muy bien, señora. Muchas gracias. Lo que nos han botado es engañando a que van a ser mercado motuino. Muchas gracias. Una vendedora de mochilas señaló que tomaron sus precauciones ante posibles actos vandálicos. Consideró que las marchas eran justas a nivel nacional para hacer frente a la triste realidad que nace en el Congreso. Solicitó que la justicia sea de igual a igual para investigar los hechos de corrupción. Es un llamado a la población a no tener miedo. Como comerciantes, ¿están tomando sus precauciones el día de hoy? Exactamente, sí. Para evitar realmente que vaya a pasar algo. Bueno, obvio que las marchas yo creo que están haciendo muy bien porque no hay que permitir tampoco que lo que ellos quieren hacer en el Congreso tampoco es así. El pueblo se tiene que levantarse. Yo creo que se está levantando por una justa razón. Porque nosotros como pequeños comerciantes, a nosotros, pues las humanas se investigan todo. Y a los grandes comerciantes, a los grandes empresarios, ¿por qué no? Deben millones y millones al Estado. ¿Y ellos qué? O sea, porque tienen dinero y yo creo que es muy mal lo que han hecho. Para mí, el señor Castillo sigue siendo el presidente. Porque hasta ahorita no encuentran ninguna investigación real con documentos que todos solamente son acusaciones. En este caso, por ejemplo, usted está de acuerdo con el contenido del señor Pedro Castillo. ¿Ustedes como comerciantes van a atender al 100%? No, mira, a lo menos en mi caso, de mí, según viendo, mantendremos así como ve usted. ¿A medio abierto? A medio abierto, sí. Pero sin sacar las cosas así, para tomar precauciones. Pero si en caso ya se ve que hay más movimiento, pues tenemos que cerrar. Finalmente, un vendedor de carnes rojas manifestó que el administrador del centro de abastos del barrio El Comercio les sugirió no abrir sus puestos, pero decidieron asistir a trabajar. Porque antes que van a cerrar el mercado, están las venidas de los administradores. Les hemos dicho más bien que abra, porque no había los acuerdos como... Pueda pensar de él. Estaba en la reunión, pero no han llegado a ningún acuerdo bueno. Ajá. ¿Cuánto le está afectando a usted, como por ejemplo, de vendedores de carne de rey, me parece? Bastante. Ajá. La señora no aguanta más. Se puede malograr la carne, ¿no? La carne se malogra, señora. Sale ya diferente color. Entre el vino, sale ya negro, señor carne. Ustedes que viven del día al día, se ven enormemente afectados. Enormemente. Ajá. ¿Cuánto por ciento de vendedores hay actualmente en el mercado? Aquí estamos gastando, señor. Varios. ¿Pero no han venido todos? No, por mí no han venido. Los vendedores más que todos no han padecido, los vendedores no han padecido. ¿Un cincuenta por ciento han asistido al mercado? No. Un veinte por ciento. ¿Así un veinte por ciento? Así nomás. ¿De continuidad? Como usted vea, como usted vea. Ajá. Así es. ¿Ustedes apoyan al paro, a la huelga? No, pudimos apoyar, pero sin ningún mejor hecho de transición del mercado. Ajá. Ya abre mercado normalmente. Dan mejor dicho, cuando se dan comerciantes también. Y danza a los consumidores. Porque todo vivimos distantes de negocios. Yo no.